La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba concretó un sueño largamente esperado. Días atrás fue inaugurado el Auditorio de la Reforma con un acto presidido por el decano de la Facultad, Juan Marcelo Conrero, el vicedecano, Jorge Cosianzi, y el rector de la UNC, Hugo Yury. Las flamantes instalaciones eran esperadas por la comunidad de la Facultad desde el derrumbe del viejo auditorio ocurrido el 9 de noviembre de 1970. 450 personas cómodamente sentadas, 950 metros cuadrados, pullman, ascensor y rampas para personas con discapacidad motora son algunos de los datos sobresalientes. La verdad que es un día muy particular porque, bueno, para muchos era un edificio, pero para la comunidad de nuestra Facultad implica mucho más que eso. Ustedes lo han visto en el acto. Tiene toda una significación muy importante para nosotros, nosotros el edificio, lo que circundan los árboles, el episodio que hizo que la Facultad dejara de tener un auditorio y que tuvieran que pasar 51 años para que lo vuelva a tener. La verdad que, bueno, yo desde que asumí quería eso y la verdad que ustedes saben, yo vengo trabajando mucho por integrarnos a los sectores, a la sociedad, que la Facultad sea un actor, digamos, en ese compromiso que tiene, social, de que no tenemos una opción de acudir a las necesidades de la sociedad, tenemos una obligación, ¿no? Y entonces tener un lugar donde realce realmente esas actividades académicas, científicas, culturales, que nosotros cotidianamente hacemos, incluso en compañía con muchos actores de los sectores, no solo agropecuario, agroalimentario, agroindustrial, sino de la sociedad misma, municipios, provincias, gobiernos, organizaciones sociales, digo, es un lugar para darle contenido. Nosotros creo que, bueno, dejamos un mojón muy importante para el futuro de esta Facultad y que va a poder realzar significativamente todas y cada una de las actividades que emprenda, desarrolle y realmente le va a dar el prestigio y la imagen que siempre soñé que quería para mi Facultad, que cuando la gente venga se lleve una buena imagen de la Facultad, de lo que significa esta institución y que a través de esto que parece fastuoso tiene una excelente calidad y que obviamente está al servicio de la gente. Y eso es lo que en definitiva hace que una institución consolide ese prestigio académico. No solo es con sus docentes, sus investigadores, sus estudiantes, su trabajo terreno, sino cuando tiene que organizar algo de nivel académico, científico, institucional, que lo pueda hacer y que a su vez no entorpezca las actividades normales que se desarrollan en la Facultad. Los espacios físicos son públicos, la universidad es pública y que también la gente sepa que con los recursos públicos de la gente y con la crisis que hay, la universidad en la peor crisis ha podido hacer un plan de obra de la magnitud que la ha hecho y que haga edificios de la calidad con la que lo hace, que se puede hacer en el ámbito público, en la administración pública. Y eso también queremos mostrar a la sociedad, que hay futuro, que es cuestión de hacer bien las cosas, de ser celosos, de controlar, cuidar el recurso de la sociedad porque en definitiva hay gente que la está pasando muy mal. Y bueno, esto es necesario también, hace mucho que estaba planificado, pero que se queden tranquilos que ha estado el recurso bien usado, hoy tiene una calidad enorme este edificio y se hizo todo con administración pública. Estamos remodelando la cantina, que era un espacio físico también que necesitaba una remodelación que también esté acorde al envejecimiento de la Facu y a un lugar que contenga, que se integre, que sea más inclusivo y que sea de mayor calidad. Estamos terminando la estación de testaje con todas las cabañas a nivel nacional, todas las asociaciones de cabañas, el gobierno provincial, el Ministerio de Agricultura. Antes que también en mi gestión va a estar eso, estamos por inaugurar la ampliación de la residencia estudiantil, estamos por inaugurar oficinas en el campo de escuela, en fin. Estamos creando, hoy terminamos de aprobar la nueva creación de dos carreras en conjunto con la Facultad de Arquitectura. Estamos por poner en marcha el Instituto de Comunicación Agropecuaria, junto con el CIPAC, de cual ustedes forman parte. Y todo eso va a suceder en 50 días. Entonces, yo la verdad que quiero terminar mi gestión haciendo, que es lo que yo quise cuando entré a esta facultad, que es lo que me comprometí cuando asumí. Y lo voy a hacer hasta el último minuto, hasta el último segundo. Y tengo reuniones todo el tiempo y ya nos estamos juntando con quienes van a ser las futuras autoridades, Jorge Duto y Ariel Ramboldi. Y creo que ese trabajo de universalizar la educación, salir de la ciudad universitaria, ir a los pueblos, ir a las organizaciones, llevar el conocimiento a cada punto de la provincia. Ese es el mayor desafío y es el que me gustaría llevar adelante en el tiempo que me quede en la universidad.